Hubo combates alrededor de la ciudad portuaria ucraniana de Mariupol durante toda la noche. Amigos, Ucrania negó que la central nuclear hubiera caído en manos rusas. Mientras tanto, el equipo negociador ucraniano llegó para conversar con Rusia en la frontera con Bielorrusia, según un tuit del Ministerio de Defensa ucraniano. Las fuerzas de invasión rusas se han apoderado de dos pequeñas ciudades en el sureste de Ucrania y de los alrededores de una central nuclear, según informó el lunes la agencia de noticias Interfax, si bien se encontraban con una fuerte resistencia en otros lugares del país, mientras se profundiza el aislamiento diplomático y económico de Moscú. Tras cuatro días de combates y un avance ruso que ha ido más lento de lo que algunos esperaban, una delegación ucraniana llegó a la frontera con Bielorrusia, aliada de Moscú, para mantener conversaciones con representantes rusos sobre un posible alto el fuego, según informó la presidencia ucraniana. Después de haber lanzado el mayor asalto a un Estado europeo desde la Segunda Guerra Mundial, el presidente Vladimir Putin ordenó activar, en modo especial de combate, su arsenal nuclear el domingo ante el aluvión de represalias dirigidas por Occidente por su guerra contra Ucrania. Se escucharon explosiones antes del amanecer del lunes en la capital ucraniana, Kiev, y en la importante ciudad de Kharkov, según las autoridades ucranianas. Pero los intentos de las fuerzas terrestres rusas de capturar los principales centros urbanos fueron rechazados, añadieron. Sin embargo, el Ministerio de Defensa ruso afirmó que sus fuerzas habían tomado las ciudades de Berzhansk y Enero Dar, en la región ucraniana de Zaporizhya, al sureste del país, así como los alrededores de la central nuclear de Zaporizhya, según informó la agencia de noticias Interfax. Las operaciones de la planta continuaron con normalidad, según la agencia. Al menos 102 civiles han muerto en Ucrania desde el jueves, y otros 304 han resultado heridos, pero se teme que la cifra real sea considerablemente mayor, dijo el lunes la jefa de derechos humanos de la ONU, Michele Bachelet. Un alto cargo de defensa estadounidense dijo que Rusia ha disparado más de 350 misiles contra objetivos ucranianos desde que emprendió la invasión del país el jueves de la semana pasada, algunos de los cuales alcanzaron infraestructuras civiles. Parece que están adoptando una mentalidad de asedio, lo que cualquier estudiante de táctica y estrategia militar le dirá. Cuando se adoptan tácticas de asedio, aumenta la probabilidad de daños colaterales, dijo el alto cargo, hablando bajo condición de anonimato.